Hoy mi canto es para Dios Solo Él puede entender El dolor que siento yo Que descarra todo mi ser Y si usted también lloró Por lo que yo estoy llorando Sabrá que grande es el dolor Cuando se pierde un hermano Yo no podría aceptar que te has ido Que no volverá a estar ya conmigo Te sienta en la casa Igual es mi alma el vacío Mi madre no soportará tu ausencia En cada cosa tuya te recuerda Llorando me pide Que haga lo imposible Para que vuelva Oh Dios Oh mi Dios dime que hago Para acechar el destino Yo no te busco Pero es que el trago es muy amargo Oh Dios Pues no solo perdió un hermano Él también era mi amigo Solo te pido Que lo lleves de tu mano Oh Dios Mi madre no soportará tu ausencia En cada cosa tuya te recuerda Llorando me pide Llorando me pide Que haga lo imposible Para que vuelvas Oh Dios Oh mi Dios dime que hago Para acechar el destino Yo no te busco Pero es que el trago es muy amargo Oh Dios Pues no solo perdió un hermano Él también era mi hermano Solo te pido Que seas su amigo y su hermano Oh Dios Llévalo de la mano Al umbral el camino Protegele sus pasos No le niegues No le niegues Todo lo que el mundo Le negó Su apreciado sueño Que no logró Hacerlo Adiós hermano Adiós hermano Hacerlo Addiós hermano Su apreciado sueño De la mano тобio La mano Se accomp caused Hacienda Su apreciado sueño Fu occasion